Amigos, antes de empezar el video, los invito a que se suscriban al canal. Espero que nos ayuden a llegar a la meta de los 5 mil suscriptores. También nos invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, Facebook y TikTok. Recuerden que todos los links de nuestras páginas los vamos a dejar aquí en la descripción. Y nuestras redes sociales personales también. Ahora sí, a empezar con el video. ¡Suscríbete al canal! Directamente aprovechando la derrota del día de ayer de Puebla y el empate el día de hoy de Atlas. De Atlas y Tigres, ¿no? De Atlas y Tigres, exactamente. Entonces, como les digo, los equipos dependen de sí mismos para poder clasificar. Si Corazul gana, clasifica a la guía directa. Y por su parte, si América gana, también estaría llegando a la guía directa. Las alineaciones de hoy, amigos. América va con Ochoa, Sánchez, Cáceres, Valdés, Fuentes, Sendejas, Sánchez, Aquino, Fidalgo. Y en el ataque va Valdés y Federico Viñas. Son los 11 que lanza hoy el Club América. Y por su parte, Corazul va con jurado a la portería Escobar, Domínguez, Aguilar, Abraham y Aldrete, Lira, Rivero. Y en el ataque van Tuna, Romero y Morales, ¿no? La verdad es que muchos nerviosismos. Es cierto que Corazul ha venido de menos a más en el torneo. De más a menos. De más a menos, perdón. Y por su parte, que América ha podido... Gañado, creo que sus últimos cinco partidos. Ha podido alzar esta temporada, este torneo. Llega mucho mejor el día de hoy América, sin duda alguna. Pero bueno, los clásicos son partidos diferentes. Y esperemos que Corazul gane, amigos. La verdad es que el equipo ha jugado... Ha estado jugando muy mal. Hoy Reynoso opta por línea de cinco. Y dos contenciones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona, ¿no? El partido está a punto de comenzar, amigos. Y ya saben que si hay goles... Aquí se los dejamos. Pues bueno, amigos. Oficialmente ha empezado el partido. Como les comenté, América con un empate llegaría al cuarto lugar. Y Corazul obligatoriamente necesita la victoria, ¿no? Para la liguilla directa. Difícil. Pero bueno, no imposible. ¡Dale, Antuna! ¡Dale, Antuna! ¡No mames, Morales! ¡No mames, güey! Tenía... ¿Antuna, cabrón? ¿Y ni siquiera le ha dado pase bueno? ¡No mames, Morales! Ya iniciando, amigos, y siendo coraje. ¡No mames, güey! Pero es como, este... Lo dejan centrado, güey. Es el pedo, güey. O sea, tener línea de cinco y estar muy atrás. Porque sí está defendiendo bien el equipo en los primeros diez minutos. Pero... Este... Recupera la pelota y luego, luego la revienta. Y obviamente, pues regala la... La posición, güey. ¡Ey! Esa es amarilla, güey. Sí, güey. No mames. Le llegó por atrás, papito. Le llegaste por atrás. Así sea la primera. Y aparte, este... O sea, estaba... Bueno, era la posición de riesgo, ¿no? La presión que está haciendo el equipo está bien, güey. Nada más que ya llega a tres cuartos de campo. Y ya no sabe qué hacer, güey. Una, Romero. ¡No mames, tanque! Amigos, minuto treinta. La verdad es que... Un partido muy trabado. Con muchas imprecisiones por parte de los dos equipos. Croazul se ha defendido bien. Yo creo que América ha tenido más el balón por el planteamiento de Croazul. Pero aún no hemos visto algo peligroso, ¿no? En el partido. De ninguno de los equipos, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver si en el segundo tiempo el propio Reynoso piensa arriesgar un poco más. Porque es el pase directo. No mames, güey. Pensé que iba a decir golazo, cabrón. Pero, güey, la gente es el primer disparo. Así, güey. Al minuto 44 que ni América ni por eso se veían animados a hacer eso. Pues, bueno, amigos. Ha comenzado el segundo tiempo. Como les dije, el partido con América siendo el dominador en cuanto a la posición. de la pelota. Y, este, el Croazul defendiéndose muy bien. Pero, bueno. Pero no en general, güey. Exactamente. Eh, vamos a ver si conforme pasen los minutos arriesga un poco más Reynoso. Ya que sabemos que el América con el empate está adentro. Pero Croazul forzosamente necesita los tres puntos. ¡Uy, no mames, cabrón! ¡Qué buena! Iba a decir, le quedó a la derecha, güey. Pero, no mames, sacó un buen disparo. Sí. ¡Qué buen disparo de albrete! ¡Venga, venga! Ha sido el disparo más claro que tuvo, pues, así. ¡Uf, no mames! Estuvo a nada, nada de metérsele en el ángulo a Ochoa. Pues, bueno, amigos. Minuto 57. El primer cambio por parte de Croazul y del partido. Sale Iván Morales, que poco pudo hacer. Y entra Santiago Jiménez. Posición por posición, sigue Reynoso dejando la misma formación. ¡No mames, güey! ¡No mames! ¿No entró esa pelota? Bueno, nadie de los jugadores del América está reclamando eso. Güey, yo vi que entró, güey. Yo vi que entró, bro. Pero también, ¿cómo le remata a mí cerquita a Jurado? ¡Ah, no, no, no entró! ¡No entró, güey! Pero qué buena reacción también de Jurado ahí, güey. ¡No, no entró! ¡Nunca entra! ¡Uy, no mames! Pero, bueno, amigos. Minuto 70. Y la verdad es que Reynoso sigue sin arriesgar. Sabiendo que necesita la victoria. O sea, está bien. Ya te defendiste de manera correcta los 70 minutos del partido. ¡Ya, bro! 20 minutos arriesga y mete un cambio. Mira, creo que me escuchó. Y mete a Tabo y a Vaca. Sale Romero y Escobar. Escobar amonestado. Romero, pues... Ahorita creo que ningún jugador del ataque ha tenido un buen partido, ¿no? Sí. El equipo ha jugado puro pelotazo, como ya es costumbre. Y así, pues, ¿cómo van a tener ventaja nuestros delanteros? No mames. No mames, cabrón. Pero ve, Vaca, güey. ¿Qué seguridad te da? Ve, en todo momento, bro. Vaca lo dejó. Va para atrás, Vaca. Vaca y se da. Y para rematar, deja que se dé la vuelta. Amigos, de 4 minutos, el partido sigue con la misma tónica. Pero ahora América ya ha tenido varias oportunidades claras. Incluso el remate de Aquino al poste. Y Cruz Azul, pues, sigue sin arriesgar. Antuna. Antuna. No mames. Buena chique de Ochoa. La verdad es que era difícil para Uriel porque, aparte de que Ochoa le hizo un buena chique, un defensa de América iba cerrando, güey. Pero sí, yo creo que era difícil y difícil para Antuna. Pero bueno. Segunda clara por parte de Cruz Azul, entre paréntesis, porque la primera fue un tiro de aldrete, ¿no? Acaban de decir, amigos, que esas no eran las modificaciones. Que se equivocaron los auxiliares de Reynoso. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, todo mal, todo mal. Ahorita en Cruz Azul. Uy. Chingada, se la echó muy bien, güey. El centro, güey. Vamos. Todos arriba. La última. No, no, mis, güey. Pensé que era gol. Pensé que era gol de tabón, güey. No, güey, lo cambié. A ver, vean. Güey, ¿cómo sacó el remate? ¿Qué pedo? Bueno, amigos, se ha acabado el partido. La verdad es que Cruz Azul, otra vez, sigue sin jugar a nada. No se le ve un estilo bien definido al plantel que dirige Juan Reynoso. Creo que hoy es, además de ser el último partido de fase regular, tenía que haber arriesgado un poco más. Sabiendo que a fuerza necesitaba ganar para meterse en línea directa, ¿no? Hoy jamás, jamás se le vio intención al equipo de arriesgar un poco más y de ir al frente, de tomar iniciativa del partido e intentar otra cosa, intentar ofender a América. Sinceramente, no se le vio eso, no se le vio otra actitud a los jugadores. Defensivamente, estuvo bien porque Reynoso plantó línea del 5 desde el minuto cero, ¿no? Prácticamente. Entonces, aún así, aún así teniendo 5 defensores línea de 5, se le vio más peligroso a América, ¿no? Sí. Y por balón parado, tuvo uno en dos postes, pues no sé, si le vio un poco más a América, tampoco es que se la haya visto mucho, de igual manera, porque Cruz Azul estaba muy replegado atrás. Y pues por eso es que yo creo que América hoy no nos gana, ¿no? Sí, también que fallas en América, ¿no? La de Bruno fue la más clara y ahí le ganan al Drete. La verdad, este, preocupante que Pablo Aguilar haya salido porque, pues, prácticamente iba cojeando. Entonces, yo creo que no lo vamos a tener para el partido de repesca. Sinceramente, en el medio de campo sabemos que Baca no está en su mejor nivel. Tienes que improvisar con otro porque jugando con Lira y Rivero no tenemos, este, alguien que haga jugar al equipo, ¿no? Sí, está muy retrasado e intenta jugar a puro pelotazo, este, haciendo que Santiago o Morales ganen algo y la verdad no ganan nada. Este, ahí siempre se pierde el balón. Siempre le da la ventaja al otro equipo. Así que así no vamos a llegar a nada, ¿no? Ni para el partido de clasificación vamos a ganar. Sí, amigos, como les decía, pues, igual no, no se le vio otra, una actitud diferente a los jugadores. Y también lo de, lo que pasó con los cambios, ¿no? Sí, que, bueno, ahí se equivocaron, bueno, según. Pero bueno, como les dije, no sé si esos cambios se hubieran, hubieran afectado de buena manera al equipo. Pero les digo, no, no se le vio otro estilo de juego. O sea, yo, yo esperaba que Reynoso a resgramar. No tenía nada que perder el día de hoy, ¿no? Porque si perdía, no quedaba eliminado. Porque, pues, ya el puesto de repechaje estaba asegurado prácticamente desde hace varias jornadas. Pero hoy te jugabas el pase directo, ¿no? Hace un torneo quedamos eliminados en repechaje contra Querétaro, siendo locales. Monterrey, ¿no? Contra Monterrey, perdón. Al momento es contra San Luis. Obviamente todavía falta que juegue San Luis, Pumas. Entonces puede cambiar ahí algunas cosas en el repechaje. Pero, pues nada, amigos. Esperemos que Reynoso no salga tan atrás en el partido de Arrepesca. Nosotros nos dejamos, amigos. Gracias por quedarse en este video. Espero que les hayan dejado su like, comentar y suscribirse. Recuerden, amigos. Estamos a nada de llegar a los 4 mil suscriptores. Entonces les agradeceríamos mucho que se suscriban. La próxima semana venimos con un partido de repechaje. También es la semifinal de vuelta de la Champions. Entonces posiblemente hagamos un video. Y nada, ¿no? Nos vemos en un próximo video.